El Pueblo de Cuba Hoy, 13 de marzo de 1957, día en que se honra a los que han consagrado sus vidas a la digna profesión de arquitecto para la que me preparo, a las 3 y 20 minutos de la tarde, participaré en una acción en la que el directorio revolucionario se ha empeñado junto con otros grupos que también luchan por la libertad. Esta acción envuelve grandes riesgos para todos nosotros y lo sabemos. No desconozco el peligro, no lo busco, pero tampoco lo rehuyo. Trato sencillamente de cumplir con mi deber. José Antonio Echeverría, mártir del estudiantado cubano, nació en Cárdenas, provincia de Matanzas, en el año de 1933. Cursó sus primeros estudios en el Colegio de los Hermanos Maristas, hizo el bachillerato en el Instituto de Cárdenas y finalmente ingresó en la Universidad de La Habana en el curso de 1950. Alegre, jovial, estudioso, se ganó el afecto de todos sus compañeros. Él tenía un sueño muy acariciado. Algún día seré arquitecto y podré ver convertidos en realidad todos los planes que tengo para el futuro.